¿Qué es la batalla del 5 de mayo? Decidimos en este lunes, como lo venimos haciendo también casi todos los lunes desde que empezamos como administración, el poder conmemorar las fechas más importantes. Entonces, este desfile, hemos visto una excelente participación de las escuelas más grandes del municipio, pudimos ver una representación en la Plaza Cívica. Y bueno, pues de verdad felicitar a todos los alumnos, a todos los maestros, a todos los que hicieron posible este evento, que disfrutamos y que es para que también lo disfrute la ciudadanía aquí en Chequenahuaco. Sí, por supuesto. Tenemos en puerta varios proyectos para rehabilitación de escuelas, para poder también hacer construcción de algunas otras. Tenemos ya expedientes en CAPSE, que es la instancia estatal que atiende el tema de construcción de escuelas y rehabilitaciones. Tenemos más de 10 proyectos con CAPSE y también de manera municipal tenemos un diagnóstico y vamos a ir apoyando en temas de mobiliario, en temas de pintura, impermeabilizante y algunos otros utensilios, herramientas que nos han solicitado. Y bueno, estamos en esa proyección, pero por supuesto que el reto es seguir fortaleciendo la educación, también con la universidad tenemos el proyecto para seguir mejorando las instalaciones. Y bueno, pues con todas las instituciones hemos tenido comunicación y seguiremos tocando puertas, haciendo equipo y trabajando para mejorarlas. Gracias. 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 Gracias.